¡Eso! ¡Ea! ¡Ea! ¡Wiii! ¡Fíjale puesto para que te vean! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Échale! ¡Vuelta! 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 ¡Altitud de viernes! ¡Eso! 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 ¡Sacuda lo que trae esa arena! ¡Pareces Cholindrin del barrio! ¡Páquenle la mona de buena! ¡Eso! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! 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 ¡Qué bien! Nosotros mira y felices es quincena Bueno aún así no fuera quincena pero es viernes Hoy vamos a ver a La Rulla Bávara ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¡Gracias! ¡Eso está maravilloso! Tenemos trabajo más al ratito también Ahí en la Plaza Independencia Vamos a saludar a la gente ahí en la Plaza Independencia con mis amigos en el estacionamiento de la Plaza Independencia a las 2 de la tarde ahí vamos a estar. Así es, ojalá que nos puedas acompañar, ¿eh? Si no podemos porque está chambiando, pues mañana vamos a estar a la 1 de la tarde también. Mañana a la 1 de la tarde ahí en la Plaza Independencia. Mañana a la 1 de la tarde, ahí en la Plaza Independencia. Hoy de 2 a 3, al rato con la arrolladora. ¿Qué más podemos pedirle a la vida, señores? El sábado también está ahí en la agenda porque mañana a la noche tenemos también bailecito. Bueno, se va a poner bueno. Bueno, ojalá que la estés pasando bien, te mandamos un fuerte abrazo a los que ya se están agregando acá con nosotros. Saludos a Ezequiel Sánchez, que tengan excelente fin de semana. Canuto y abuelo, dice. Y eso que no he tomado café el día de hoy, eh, la secretaria no me ha hecho café. Hoy no hemos alcanzado a hacer el café. Hoy ha sido una mañana, pero mire, de esas que se va volando, bueno, tan volando que ya son las 10.32, güey. Ya andamos en retraso el día de hoy. Así es que muévele, muévele. Pues mire, vamos a reflexionar de aquí lado del estudio, saludando a todos, están ahí en las redes sociales, si no tiene chance de ver ahorita, pues ya sabe que ahí se queda en la página del Face Fiesta Mexicana XH Bio, para que lo vea al rato, en la tarde, en la noche, cuando se vaya a acostar, cuando tenga, quiera agarrar sueño, pues dice, pues le prendo ahí para ver, y me quedo dormido viendo al callado. Y me quedo reflexionando. Así es. Ya el cerebro. Mira, hoy yo creo que fue una semana muy buena, donde tocamos temas importantísimos en la reflexión, donde lloramos, donde analizamos, y pues así literalmente reflexionamos. Y vamos a cerrar con una manera de agradecimiento por lo que se aprendió esta semana. Ojalá que te haya caído el veinte, ya ves que donde sea ayer, la de decídete, pues, o sea, aplícate y y cómo se dice, muévete si no estás en el lugar correcto. Si no eres un árbol para no estar, para no moverte. También otra donde entendimos, pues, que tenemos que amarnos nosotros para poder amar todo lo que nos rodea, y entonces el día de hoy es más que agradecimiento por lo que se aprendió, por lo que quedó en tu corazoncito, por esas fibras que movió, y que te movió para decidirte, quizás, a dejar, o a intentar un nuevo paso, a hacer las cosas que te daban miedo, con miedo, pero así hacerlas. Entonces, el día de hoy vamos a agradecer. ¿Agradecer qué? Pues todo, todo lo que tenemos, que luego a veces no nos damos cuenta. Así es que, si te parece, vamos con la reflexión ya. Reflexionamos más de aquel lado del estudio con la güerita. La reflexión dice así, gracias divinidad, gracias, gracias, gracias. Gracias por mis brazos que son perfectos. Bueno, los míos están muy dragaditos, pero como sea divinidad, mil gracias. Güey, los míos están muy gordos, o sea, brazos de vieja posolera, pero no le hace, sirven, porque con esto hemos trabajado, porque con esto abrazo a mis hijos. Es correcto. Porque con esto puedo agarrar la escoba para ser el que sea y que mi casa esté limpia. Que casi no lo haces eso, pero como sea. No, sí lo hago, güey, sí lo hago. Porque con esto puedes abrazar al amor de tu vida, porque con estos brazos son perfectos, aunque los veas quizás, como dice el callado, que no te gusten, los tienes. Los tienes. Y hay que agradecer. Hay que agradecer porque tú sí los tienes, porque están perfectos como sea, cuando hay tantas personas mutiladas que desearían tener tus brazos. Sí, sí. Gracias por mis ojos sanos. Porque como sea, aunque uno vea para allá y otro para acá, o aunque estén muy saltones, o aunque estén muy chiquitos, cerraditos, sí alcanzo a ver perfecto. O aunque traigan lentes, como sea, pero estás viendo bien. Cuando otros no ven la luz. A ellos sí, ni tantito les llega. Por mis manos que trabajan, por estas manos fuertes que me permiten trabajar, cuando hay tantas personas que mendigan por la calle. Gracias por amar, cuando hay tantos que odian. Gracias por este corazón que me permite amar y que se mueva ese sentimiento y poder demostrárselo a los que amo, a los que quiero tanto. Cuando hay tantas personas malas que van odiando por la vida hasta al que se le pase enfrente aunque no lo conozcan. Y entonces, imagínate el tamaño de su amargura. Gracias por tener un hogar para regresar. Cuando hay tanta gente que de pronto no sabe ni qué rumbo tomar, que no sabe para dónde ir, que no tiene ese huequito, ese nidito donde tú puedes llegar a currucarte. Gracias por soñar cuando hay gente que se revuelca en sus pesadillas. Gracias por vivir cuando hay quienes mueren antes de nacer. Y tú estás aquí, estás vivo, estás pleno, disfruta, vive, vive y no nada más es un bulto. Porque hay muchos que seguramente querían nacer, que seguramente tenían pensado, o bueno, están chiquitos y no entienden, pero los papás o la familia tenían pensado que iba a llegar un nuevo integrante y muchos ni siquiera lo lograron. Y eso es triste. Pero tú estás aquí y es de agradecer. Gracias por tener poco que pedir y tanto que agradecer. Analiza bien. Gracias por tener poco que pedir y tanto que agradecer. Se nos olvida eso. Se nos olvida que tenemos todo para ser perfectos y para ser felices. Y si de pronto a ti te falta un bracito y si de pronto a ti te falta una pierna, si de pronto a ti te falta lo que sea, de cualquier manera eres perfecto porque ¿sabes qué? Tienes un corazón que te permite amar por sobre todas las cosas. Cuando hay tanta gente mala que estando completos según ellos, están partidos por la mitad porque les falta el corazón. Así es que tienes lo demás, tienes todo para ser feliz. ¿Qué esperas para decir gracias? Gracias por lo poco o por lo mucho que tengo porque gracias a eso soy feliz. Es la reflexión, es de agradecer, es de estar felices, es de valorar que tienes salud, es de valorar que tienes brazos, es de valorar que tienes todo. Y que te falta tan poquito a comparación quizás de otros. Hay mucho que agradecer. Y aún así no eres feliz. Hay mucho que agradecer y hay poco que pedir. Así es. Agradece por eso. Así es. Gracias Diosito. ¡A llamar!